Mi nombre es José, soy de El Salvador, tengo 31 años. Mi nombre es María, soy salvadoreña también, él es mi marido. ¿Por qué os visteis obligados a huir de vuestro país? Muchas personas migran por mejorar su vida. En nuestro caso en particular fue por conservar nuestras vidas, mi familia, ya que mi país está pasando por una situación muy complicada con el tema de las maras, una mafia que se ha apoderado del país y tuvimos la necesidad de huir porque nos dieron un ultimátum de una semana de pagar algo que no podíamos pagar o en ese caso en particular que primero atentarían contra la vida de mi hija de 6 años y luego con mi esposa mientras yo no estaba en casa y luego seguiría yo. Y tuvimos que tomar una decisión de un día para otro. Algo que no queríamos, al final los dos trabajábamos, teníamos una vida normal, no teníamos necesidad de emigrar por buscar algo mejor porque estábamos bien. O pagas para que nadie te haga nada o atendente a las consecuencias. Y cuidado con ir a la policía. Pues eso, me llegó a dar un ultimátum, o sea, era dejar nuestra vida o perderla. No fue fácil, fue difícil porque dejar todo lo que nos había costado tanto trabajo fue difícil, fue difícil y duele dejar familia, dejar amigos, dejar todo lo que costó tanto tiempo tener, pues, pero creo que lo material al final se puede volver a hacer, la vida, ¿no? Una vez aquí, ¿cómo ha resultado este nuevo comienzo? ¿Cómo ha sido empezar de cero? Fuimos a las autoridades del país, el cual solo tomaron una declaración y me dijeron que era lo único que podían hacer. Venimos, o sea, que España, pues, sin expectativa, con la expectativa de sobrevivir un día, un día más y un día más y un día más todos los días. ¿Qué ha supuesto CEAR para vosotros? Realmente ha sido un gran apoyo, el mejor apoyo que hemos tenido. O sea, nos han brindado el apoyo legal, el apoyo psicológico, o sea, le dan el apoyo incondicional, se puede decir, porque al final ellos pasan a ser parte de familia, aunque no lo sea así. Así que estamos sacando, no sé, creo que cursos se le llama, o formaciones, que nos está yendo súper bien. Soy uno de los mejores de la clase. Y la esperanza es, pues, al finalizar nuestro curso de formación, poder acceder a un empleo, porque yo hasta ahora, bueno, los dos hasta ahora, sentimos hasta cierto punto extraño. Quiero trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Que nos reconocieran en el asilo. Creo que fuera lo más importante y seríamos felices y agradecidos, porque sería una oportunidad de estar tranquilos, de saber que no vamos a regresar a nuestro país. Y no tener aquel miedo, pues, de que me van a deportar. ¿Un sueño, a futuro? Para mí, un sueño, no sé, quizás poder tener una casa, no estar de lugar en lugar. Saber que la niña va a tener su habitación siempre. No va a tener que estar ella haciendo maletas. O sea, va a tener sus amistades en el mismo lugar. No sé, siempre lo soñé allá en El Salvador. Y yo digo, si allá no se me dio la oportunidad, pues, esperemos que aquí se pueda. O sea, al final es, como decimos, una segunda oportunidad. No hay que desaprovecharla. Y siempre y cuando los dos tengamos vida, salud y un trabajo, esperamos lograrlo. Me llamo Sulemán. Tengo 32 años. Soy de Guinea, Conakry. Tengo una hija. ¿Por qué tuviste que salir de tu país, Sulemán? ¿Por qué me quedó mi país? Porque no me ayudó a los doctores de mi país. No, me ayudó a mi mujer. Mi mujer morir como su bebé. ¿Por qué no me ayudó a mantener? Si yo mismo me he malado un día, voy a morir. Entonces, eso es lo que yo pensé, eso es lo que me acordaba de salir. Porque en Guinea no tiene futuro. Desde que sales de Guinea, Conakry, hasta que llegas a Europa por mar, ¿por cuántos países cruzas? Tres países. Mali, Algeria y Libia. ¿Y en Libia cuánto tiempo estás? Llevo cinco meses en Libia. ¿Cómo era la vida allí? Malo, no bueno. ¿Qué es lo que pasa en Libia? Trabajo forzado. Estas cinco meses que yo llevo en Libia, hay una Arabia que tiene arma. Si tienes trabajo, vienes a correr, diez negros o veinte negros, vaya con este trabajo, fuerza, no pagar. Comer solo pan en agua, no dormir bien, no vivir bien. Suleimani, ¿cómo llegas al barco que te trajo a Europa finalmente? ¿Qué es lo que pasa en Libia? ¿Qué es lo que pasa en Libia? Hay un pequeño barco que no es grande, pero un pequeño barco que nos llevó a llevar a 125 personas en el pequeño barco. A las cinco de mañana, la crua ruso viene, no coge. Ahora, vamos con la crua ruso en dos días, más de dos días en agua. Ven a España a Apele, que va a ir a España. ¿Y cómo recuerdas ese momento? A ese momento, todo crió, we, 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 todo, constante, todo, constante, ¿vale? Ahora, el día que viene a Valencia, el día que viene, es un buen sentimiento. ¿Qué ha supuesto Cear para ti? Se me hace rir, se me hace rir, se me hace rir y abrir la caja. Ahora estudia castellano, estoy estudiando en curso de fontanero. Si yo termino mi curso, tengo papel para trabajo, puedo trabajar. Ahora tengo que ver a mi hijo. Yo soy Fátima, yo soy de Chad, yo tengo dos hijas, yo tengo 30 años. ¿Por qué tuviste que salir de tu país? Yo cuando era pequeña, yo me casaba con una señora mayor de 56 años. Me pegaba, me maltrataba mucho y me quitaba mi país. ¿Cuántos años tenías cuando te casaron con él? 16 años. Yo soy de la policía, conocí mi señor, la policía me decía que hay que ir con ese hombre como mi marido. Yo no quiero, hace dos semanas de prisión, me dice que hay que fumar aquí para salir de ese prisión. Tú no salí de ese prisión, tú vas a fumar, cuando tú salís de ese prisión, tú vas con tu marido. Yo dices, sí, cuando yo salgo de ese prisión, yo salgo de mi país. ¿Por cuántos países pasaste durante todo ese tránsito? País, Chad, Camerún, Camerún, Nigeria, 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 Algeria, Algeria, Marruecos, Marruecos, España. Intenté salir dos veces. La primera vez la marina coge y se vuelve a Marruecos. Marruecos, la segunda vez en el salamento coge en España. Este va es de plástico. Estábamos, estábamos 52 personas en ese barco. ¿Tú sabías nadar? No, nunca. Cuando llego a la tierra de España, yo estoy muy contenta, porque yo quiero vivir más tranquila, porque esto hace muchos países, yo, todo ese país, yo tengo problemas, tengo problemas. ¿Cómo ha sido empezar de cero esta nueva vida? Ahora yo vivo más tranquila, porque yo no tengo miedo de unas cosas. Yo tengo dos hijos en mi país. Yo quiero traer a mi hija de aquí. Aquí está estudiando casiano, curso de casiano para hablar, casiano y luego hacer curso de... Primero yo hacer curso camarero de bar y segundo hacer curso de camarero de piso. Yo me gusta hacer otro curso de personas mayores. Año que viene, yo quiero encontrar un buen trabajo. Si a ti te dicen mañana que te dan el asilo, ¿qué es eso? ¿Qué supone eso para ti? Si mañana me da el asilo, estaría contenta, porque estaría segura. Gracias. 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 Gracias.